yo no entiendo las cosas como le explica a uno y usted el canchito porque no les toco porque yo soy tentó y es cierto porque ella misma dice que yo toco y todo como va a tocar uno en el camino algo que diga yo sí porque son cosas nos va a llamar pero algo hay de mala gana es más práctico jalar una bicicleta que una moto porque no pesa mucho no creas hasta 10 barras hoy todo subió es mucho un pinchazo de moto cobran 20 y si hace dos oídos en el tubo son 10 y 10 y 10 50 no está tres chocas y el tubo en una bicicleta por muy gacho cambiando la la madre le vas a pagar mucha gente mucho le dio para el aceite para la gasolina para su llanta no sé qué madre lo va a hacer hasta hoy hasta hoy que uno lo quiera en su cara y ella se acuerda porque está pagando los favores que él le ha hecho pues sí porque uno lo está mismo está saliendo ahorita porque no está saliendo a mí yo lo estoy dando de mi voluntad porque ya que usted que ni un favor le puede hacer a uno de corazón pues por eso que yo le dije que yo le peleé la cara que no siquiera lo ayudan ahí sí, ahí sí, con qué razón Dios te lo sabe pero con dos o tres veces que lo lleve a uno para mí te voy a dar algo también, mira estás loca, güey no, porque yo no te digo un poquito a mí, porque yo no te traigo madre, mira, no me quiero aceptar dáselo a Isaías o a Boris no, a mí no, conmigo no hay clavo ajá págino, porque ya que todo porque mire, pues no te ves que es mucho, doscientos pesos para tres veces que la trajiste vos está muy poquito para la cara ya es abusiva, ya seguro, diablo sí, está bien hoy te cayó bien aparte de eso así que, o sea, que usted, doña Micaela ya a partir de estos momentos o sea, que usted ya tiene un un trato más que todo con Nayeli ah, sí porque yo veo que ella sí lo hace de corazón de corazón fíjese que fíjese que mire pues, mire pues mire pues, mire pues, mire pues ya Marcela dice usted que el corazón no lo hace porque le están pagando eso es lo que pasa es que uno siente a la persona cuando sí lo quiere hacer de favor mira pues, mira pues uno lo hace de voluntad porque mira que cuando yo vengo de mi casa para acá yo me traigo a dos personas entonces yo no les digo deme esto, deme el otro no es de voluntad ahora sí, este Marcela quiere que yo la traiga yo la traigo yo a ella no la estoy cobrando porque yo sé o sea, yo sé también porque uno ha pasado y sabe la necesidad que tiene uno los gastos gracias a ella que me hace el favor yo también no tengo que reconocer algo pero con él con tres veces que me ha hecho ya me está echando a ingresa yo lo mismo lo mismo que es como sea la Nayeli que cuando ella se viene para el trabajo yo igual si encuentro a la Sofía o a la Carla yo siempre le digo se van cuando me digan ah sí, claro, con miedo porque dice que yo meto mano porque es la maña que tiene ella se sube en las dos pero todo mundo por necesidad ella lo hace por eso a mí a veces me han llamado hacerme un paro la Carla antes cuando tenía ese teléfono me llamaba hacerme un paro basta, ven para la otra me llamó este diablo y yo encontré a la Sofía en una subidita donde está la tortería yo me la iba a llevar pero yo iba para arriba dije yo voy a traer aquel y si está de regreso me la llevo pero casualidad venía la Carla volando patas y venía el diablo también me tuve que traer los dos y creo que ese día se vino con canche la Carla sí, ese día el canche estaba ahí en la aldea y mi cabal no sé cómo iba con tu papá creo yo ajá y me mandaron afuera y mi cabal me vieron y me dieron mi jalón yo le dije al diablo la Carla que le vio allá va la Sofía también le dije yo ajá ahorita vamos a ver cómo chingar y ya no la encontramos sí, ya no lo cachamos ajá sí, porque yo mira que yo cuando vengo a mi casa para donde pasa la Sofía yo me traigo la Sofía aunque ella no estén afuera yo les pito yo se me quitó la maña de pitarla en la calle porque un día me alegaron ahí diciendo que que dejara pitar la nariz de tu padre y me dice ¿por qué eso fueron los patojos ahí? solo está mi madre pero ahorita solo paso el largo si están en la calle siempre la Carla cuando ella me mira cuando me grita yo lo único así le digo a Marcela este ya que ella puede manejar un poquito moto digo este a veces yo le digo lléveme usted o yo la llevo así porque a veces o casi maneja moto casi no me gusta entonces yo le digo así no me lleva ella yo la traigo me lleva y así en mi moto pero no le digo a ella déme para la gasolina ahora que ella me diga y tenga para donde su agua yo lo recibo gracias pero como ella dijo que ya lo que te iba a reconocer algo de las hermanas quien no lo va a traer con ganas porque ya sabe que ya sabe que te va para la si ya ya mira pues es así como así como ahorita mira y siente la persona como es con uno y no es desde ahorita que si el diablo me está diciendo que yo con ganas no vaya ahorita así como ahorita la Nayeli tiene la responsabilidad porque le están pagando para que lo traigan voy a cargarse esa responsabilidad de esperarla al igual que en el otro ajá école cuando yo andaba en el otro grupo yo me traía dos a uno si venían conmigo yo no le decía mire págueme o le tiraba porque nunca le tiré los favores en cara y como le digo Martínez si él me quiere dar gracias y no yo no le estoy cobrando también ahora que el diablo le venga a cobrar 200 pesos por los tres veces que le trajo eso cagada yo no le ocurre 200 sales tú ella que te lo dio no me gusta ella que está hablando que yo no le dije te me lo siento yo lo que le dije que reconozca algo le dije yo que no le dame sangre y bravo vas que te daban 200 pesos pero aparte de todo es mucha sin paja a veces saca de onda por momentos va porque yo sé que pues es todo el gasto todo el gasto mucha sin paja todo el gasto miren pues yo no sé yo soy una persona de que si me llevaba y yo me los traje y yo no le ando diciendo ay me das algo ni madre pero eso no tiene que nada por eso por eso yo me quedo callado sabes yo sé también la necesidad o sea yo si hago un favor luego de corazón también y si es miren tenga gracias porque tampoco yo vengo y le he hecho en cada a cada rato vamos a esto la Nayeli ahorita dice que ella se trae en poco tiempo al tiempo que yo llevo para la comparación de lo que yo hice por anteriores integrantes anteriores pasó una situación que pues para mí fue algo que yo no me lo esperaba se chingó mi moto y todo iba con dos más se chingó y todo a comparación con ahorita la Nayeli lo está empezando a vivir y vas a ver eso es lo que yo te digo mira pues yo quizás como así yo lo voy a empezar a vivir sí claro pero yo no lo voy a estirarlo en cada cada ratito que no me han para gasolina no me han para aceite para eso para otros así como eso es lo que yo voy pues o sea que no me te echar la cara para el rato y yo hablé con la Marcela aquí le vine a decir por qué motivo le vine a decir yo que de partir de hoy ya no me llevan que eso es la solución ahí está bueno así nadie está bien todos modos que uno está me va a llevar contigo y supongamos si yo quiero que vos me lleves yo tengo que hablar contigo y decir mira yo te voy a dar esto o sea si me vas a llevar así o ya no no como tu mamá dice que yo soy muy tento bueno lo bueno que ya te pagó si quiere ganas al final por la moto por la moto increíble increíble vaya si todos lo saben porque no se ponen a pensar ustedes de eso es que mira pues a veces hay pues si pero no me gusta que me esté echando en cara a cada rato vaya ahí dejémoslo ya pues la cuestión es que usted ya le pagó los favores que él le hizo ahí está el dinero en la mano verdad y pues ya no le puede decir nada ya no de ahí para adelante miren como chingados salen con quien se vienen ahí miren que re chingados hacen vamos ya ya no le puede decir nada no le puede decir nada